A lo mejor de mi, tu ya te has olvidado Y mira como estoy, aun por ti esperando Yo no me quiero ir, espero que algún día Regreses a mi lado, regreses a mi vida Espero y no tardes, tal vez ya no me encuentres No tardes por favor, que en mis brazos deseo tenerte Mientras te esperaré, aquí donde quedamos Y no me moveré, para poder amarnos Creo que pido de más, tal vez nunca volverás Y de una vez por todas, tenga que aceptarlo Es cierto, terminamos, pues nunca me quisiste No me acordaba pues, que solo yo te quise Yo no me quiero ir Espero que algún día, regreses a mi lado Regreses a mi vida Espero y no tardes, tal vez ya no me encuentres No tardes por favor, que en mis brazos deseo tenerte Mientras te esperaré, aquí donde quedamos Y no me moveré, que en mis brazos Y no me moveré, para poder amarnos Creo que pido de más, tal vez nunca volverás Y de una vez por todas, tenga que aceptarlo Es cierto, terminamos, pues nunca me quisiste No me acordaba pues, que solo yo te quise De que estoy enamorado Te amo demasiado Dime, déjame, 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 déjame Gracias.